Una canción romántica Dedicada para todas las malgadas que vinieron esta noche Y yo estoy, muy perdido, no estoy, en un siglo desgastado Y no lo puedo evitar, y no lo puedo evitar Y yo estoy, muy perdido, no estoy, en un siglo desgastado Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Nunca había querido así a una mujer En mí y yo estoy, muy perdido, no estoy, en un siglo desgastado Como vosotros ¡Eso es el maestro! ¡Eso es el maestro! Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Yo estoy, muy perdido, no estoy, en un siglo desgastado Y no lo puedo evitar Un lugar de amor Un lugar para que más por Que no me veas De amor Rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, rá, rá Rook and roll Yeah 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 Bajándome de esquina a la vuelta Encontrarás Bajándome de esquina a la vuelta Encontrarás Bajándome de esquina a la vuelta Encontrarás Cuadra, cuadra, cuacidos de mi zona Arrastrando la cubica ¡Suscríbete al canal!